Ahora estoy acompañada de Yailina Larcón, para mí es un gusto poder entrevistarte, poder conocerte, porque a los 14 años, vamos, hay tanto que aprender, estamos ya en un curso de secundaria donde cada vez se va poniendo más difícil en el colegio, así que bienvenida. Gracias. Sí, cada vez se va poniendo más difícil y la verdad que Léame me ha ayudado bastante en eso de los estudios, porque sociales, biología, ya puedo leerlo mucho más rápido y entender fácilmente. Cuando, antes de que entres a Léamérica, siempre hay dificultades, muchas veces leemos harto pero no comprendemos bien o nos cuesta más retener algunas cosas. ¿Cuál era tu principal dificultad? Usualmente los libros que me daban en literatura, que no los acababa casi nunca, los dejaba incompletos o a medio leer y no entendía nada, no podía hacer los análisis, pero con Léame ya leo bastante. Vos tienes 14 años, ¿te hubiera gustado tomar Léamérica antes? Sí, porque antes hubiera sido mucho más fácil estudiar o leer algunos libros, no hubiera tardado tanto. ¿Te ha quitado mucho tiempo de tus actividades diarias, de estar, no sé, cumplir otras cosas que muchas veces uno tiene como jovencita, como adolescente para hacer o fue nomás algo cómodo? Fue fácil, no me quitó mucho tiempo. Algunas veces tenía examen al día siguiente y no venían las asesorías, pero tampoco me quitó horas. Fue una experiencia muy bonita. ¿Te acuerdas cuántas palabras leías el día de la evaluación? A la primera vez creo que eran 105, si no me equivoco. ¿Y la comprensión? Era 60%. Y ahora que ya eres una graduada, que eres una de esas personas que lo que empieza, lo termina y lo hace bien, ¿cuál es tu evaluación? Leo 1.250 palabras por minuto y mi comprensión es de 100%. ¿Quieres recomendarles a las chicas, a los chicos de tu edad, tu experiencia con Léamérica? Sí, porque es algo muy bonito. A mí me ha ayudado bastante porque me han empezado a gustar mucho los libros. En el total del programa yo leía aproximadamente 36 libros, un libro por semana. Y fue una experiencia muy bonita porque además de que entendía todo, leía bastante rápido y no perdía mucho tiempo. Bueno, tienes las puertas del éxito abiertas de par en par. Te deseo todo lo mejor del mundo. Muchas gracias. Gracias a vos por permitirme conozco. De nada. El conocimiento no se detiene, nosotros tampoco. IQ Max, inteligencia al máximo para los que creen y para los que crean. TENES DE 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 T